Bueno gente, para mi trabajo terminado Ya termino mi participación con el arcade este, 3 cuartos, yo diría 2 cuartos de escala El original mide casi 2 metros, casi 1 metro de ancho, este mide 1 metro 15 de alto 60 centímetros de ancho De un lado tenemos el Zanzer Riders Tengo la marquesina Que es del Vendetta arriba Tengo los Vesel, que también son del Vendetta Y tengo el panel de Control Overlay que es de Sunset Riders El primer playa amarillo Segundo playa celeste Tercero el verde Aquí hay una imitación simil fichero Esto acá que hice, es como si fuera el fichero Hay un hombre en Córdoba que está vendiendo un fichero barato Dos mil pesos Si algún día tuviera el dinero en posición económica Lo iría a comprar Dos mil pesos Un fichero en Córdoba Se lo vi en Facebook Pero lo que le quería decir Que esto es como un juguete Para mí amigos Ya terminé mi participación con este arcade Con esto ya lo doy por terminado Un juguete más para la colección Un juguete más para la colección Agregándose al Mortal Kombat 1 y 2 Y algún día haré el Tortugas Ninja 1 Este, el cálculo aproximado que saqué la otra vez Costó 30 mil pesos Más o menos entre todos los materiales que gasté Todo 30 mil pesos Sin contar el hardware que ya lo tenía Que es la El equipo de sonido Home Theater 2.1 El monitor que ya lo tenía 5 mil pesos El hardware La mini PC que tiene adentro También ya la tenía Si le sumas eso Ahí puede ser que llegue a 100 mil Pero sin el hardware 30 mil pesos Entre madera, vinilos Y todos los demás gastos Me parece que no es tanto Para hacer un juguete Y yo lo tomo como eso Como lo que es una colección nostálgica De un juguete A algunos les gustaba tener muñeco de Rambo Otro muñeco de Batman A mi me gusta Coleccionar estos juguetes de madera Saben que les quería mostrar Que tiene este A diferencia de otros arcades que no hice Este tiene Una especie de gabinete de potencia Este viene a tener como una fuente externa Y es la primera vez que hago con uno de mis arcades De que tenga una fuente externa Para que ahí se concentre el poder Ahora les voy a mostrar Les voy a mostrar Voy a poner la lucecita LED que tengo Esto es una cajita que hice con todo el recaso de madera Y aquí está la zapatilla de poder A ver Está difícil agarrar con una sola mano pero Ahí van a ver que está el cable de la zapatilla Ahí se conecta la fuente externa Con ese botoncito le das click y arranca la fuente A esa diferencia de los otros arcades que ninguno de estos tiene A ese le decidí hacer una especie de fuente externa Que es como una larga Como una zapatilla Porque no dispongo de dos UPS O estabilizador Entonces con eso ya tengo una especie de estabilizador Una zapatilla Que tiene Metro y medio de cable Más el metro y medio de Del cable PowerPC Ya tengo tres metros Puedo estar a tres metros del enchufe Bueno muchachos Terminado Mi Arcade Replica Tres Cuartos de Tonani Mitá Sunset Raiders Mitá Vendetta Queda lindo con el CPO no? Gracias muchachos Nos vemos